muy bien ya hemos creado nuestra nuestro website con google sites ya hemos puesto vídeos ya hemos puesto texto gráficos y vamos a trabajar ahora en crear el menú para crear el menú que deseamos vamos a páginas sí y éste está esta página creada que le hicimos en un vídeo anterior le vamos a cambiar de nombre vamos a poner propiedades y vamos a poner contacto contáctanos sí listo contacta nos la verdad vamos a crear otra página otra página que diga quiénes somos sí quiénes somos sí va apareciendo acá si te das cuenta vamos a poner después esta página de página principal vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle inicio listo tenemos inicio quiénes somos contáctanos también podemos poner nuestros productos puede ser nuestros productos o nuestro nuestros productos listo que nuestros productos quiénes somos contáctanos dentro de dentro de contáctanos podemos poner cada página podemos luego trabajarla individualmente así como trabajamos la página principal verdad ya con esto está creando el menú sí aquí tienes una opción para ver si el menú es desplegable de la manera puede ser el lado derecho sí y como panel superior como menú sí otro tema que puede también ser muy importante es que hay sub páginas sí por ejemplo yo puedo crear una página digamos nuestros productos acá pongamos nuestros servicios nuestro servicio nuestro servicio listo sí y nuestros servicios lo ponemos dentro de nuestros productos ok entonces se despliega dentro de nuestros productos nuestros servicios eh también podemos poner puntos de venta puntos de venta puntos de venta y lo ponemos también debajo de nuestros productos está creado ok si te das cuenta nuestros productos nuestros servicios puntos de venta ok ok vámonos inicio ok vamos aquí nuestros productos nuestros servicios quienes somos pongamos una misión una visión te parece eh nueva página misión y visión listo eh esa misión y visión va a estar debajo de quienes somos muy bien entonces alguien que se le quiera contactar ya tiene el menú para regresar a la página principal nuestro producto nuestro servicio quienes somos cada página debe trabajarla a individualmente si nosotros la trabajaremos individualmente a poco a poco si este vídeo mi objetivo es que aprendas a hacer el menú si recuerda que debes agregar las páginas si y luego trabajar cada página también puedo crear un enlace por ejemplo digamos que e tienes un canal de youtube si tenemos canal de youtube vamos a ver mi canal y voy a poner mi página de youtube copy el link copio el link y digo más pero pongo enlace canal de youtube canal de youtube si enlace pongo el enlace que copia de youtube se abre en una nueva pestaña hago clic listo ok donde lo pongo en debajo de quienes somos canal de youtube visión visión y canal de youtube si yo hago clic y puedo visualizar ver sitio web publicado y puedo visualizar ver sitio web publicado como quedó mi menú si me voy a inicio ya estoy en inicio nuestros productos nuestros servicios puntos de venta quienes somos visión visión contáctanos canal de youtube si yo hago clic me lleva al link que coloque el enlace del enlace muy bien te saludo a tu amigo Ricardo Contreras compártelo suscríbete porque seguimos subiendo videos de cómo hacer tu propia página web con google sites gracias